Y bueno, participando de un programa de formación, así que aprendiendo acá con los compañeros de la región, acá hoy están participando compañeros rionegrinos, compañeros de Chubut, compañeros del sur de la provincia del Neuquén, así que bueno, un hermoso programa de formación y bueno, también en la antesala de lo que va a ser el 20, el paro nacional que estamos convencidos se va a cumplir a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuál es el nivel de acatamiento que esperan tener ustedes el próximo 20 de noviembre? Sí, altísimo, nosotros creemos que hay una fuerte decisión en los trabajadores de realmente parar las actividades para mostrarle a los gobiernos de que algunos rumbos hay que cambiar, y digo los gobiernos porque nosotros dependemos de gobiernos municipales, de gobiernos provinciales y del gobierno nacional, y creemos que objetivamente hay que cambiar rumbo que tengan que ver con generar mejor calidad de empleo, no alcanza con tener un conchavo, necesitamos tener obra social, necesitamos que las obras sociales funcionen, necesitamos estar en blanco, necesitamos mejorar las condiciones de la clase trabajadora en la Argentina, por eso bueno, marchamos a este paro que sin duda nosotros aspiramos a que tenga una alta repercusión. En general desde el gobierno se habla de inclusión social, se habla de mejoras salariales para los empleados, si esto fuera real tal como lo plantea la Presidenta de la Nación, ¿por qué ATE ha crecido tanto? Bueno, y con lo de la inclusión, está bien la inclusión en una etapa, pero uno aspira a una sociedad con justicia social, no solo con inclusión social, porque bueno, si uno no tiene nada y bueno, al que no tiene nada en el momento de emergencia hay que darle inmediatamente una solución, ahora si esa solución pasan décadas y se sigue con la solución para el auxilio inmediato, bueno, no es eso lo que nosotros queremos, el subsidio es en el momento de crisis, ahora después las cosas se deben solucionar sobre la base del trabajo, nosotros culturalmente los argentinos creemos que la única manera por la cual queremos llevar el pan a nuestra casa, construir nuestra vivienda, que nuestros hijos estudien, es sobre la base del trabajo y sobre la base de ganarnos un sueldo trabajando, aspiramos a eso, eso es una sociedad justa y creemos que el gobierno no se debe conformar con paliativos a la crisis, y la crisis fue en el 2001, 2002, todos recordamos la crisis tremenda, bueno, han pasado 10 años de esa crisis, no podemos seguir utilizando solo la herramienta que se utilizó para la emergencia. A guiar con la satisfacción del deber cumplido hoy con una convocatoria realmente muy amplia. Sí, es cierto, habíamos fijado en llevar adelante un curso de capacitación en la ciudad del Bolsón, que tiene que ver también con el crecimiento que la Asociación de Trabajadores del Estado, que ATE ha tenido en esta localidad, a nadie escapa, que ATE se está desarrollando y creciendo en los distintos sectores del Bolsón, y que la capacitación en este sentido es una de las principales herramientas que queremos llevar adelante desde el sindicato, para poder llevar adelante el desafío de crecimiento que estamos teniendo en toda la provincia. En principio esto se da paralelo a una reunión donde se está discutiendo el presupuesto municipal. Exactamente, una reunión que iba a ser hoy a las 13 horas, están presentes los compañeros de los distintos sectores, fundamentalmente del sector municipal, en donde tenemos que reconocer que ATE está teniendo una fuerte presencia y que intentamos que el Poder Ejecutivo en esta ciudad entienda que existen representaciones igualitarias de los sindicatos y que tenemos que avanzar, como lo firmamos en la Secretaría de Trabajo, en tratar un convenio colectivo rápidamente que sea el que pueda fijar cuáles son todos los derechos y obligaciones de los trabajadores en la localidad y sobre todo que sirva para sacar a los trabajadores municipales, decimos que hoy están bajo la línea de la pobreza en esta localidad. Yo digo que en el Bolsón los trabajadores municipales tienen las peores condiciones de toda la provincia. Pero no son los únicos que están con condiciones complicadas, también el hospital, los porteros, también han sufrido sus avatares. Exactamente, nosotros estamos convencidos que el nuevo gobierno que asumió ya casi un año, asumió con un plan de ajuste y achique que creemos que tenemos que enfrentar los trabajadores y por eso nosotros renovamos un llamado a todos los trabajadores de todos los sectores del Estado a perder el miedo. Tenemos que perder el miedo los trabajadores del Estado para poder recuperar y para poder ganar derechos. Nosotros creemos que en esta provincia el miedo durante tantos años posibilitó que se precarizaran las relaciones laborales. Bueno, hoy el crecimiento que está teniendo Aten Río Negro es una clara muestra que los trabajadores comenzamos a tomar conciencia de que las herramientas gremiales autónomas e independientes son las que nos van a permitir llevar adelante ese camino de recuperación de derechos. Aten Río Negro es una clara muestra de que las herramientas gremiales autónomas y las herramientas gremiales autónomas y las herramientas gremiales autónomas. Aten Río Negro es una clara muestra de que las herramientas gremiales autónomas y las herramientas gremiales autónomas.